Para multiplicar por un número que tiene puros ceros como este, lo más práctico es imaginar primero que no esté el punto, y si no esté el punto, todos los ceros a este lado no valen nada, quedaría solamente 35 por 9, que lo multiplica si queda 315, así que por acá, 315. Luego, como después del punto, ¿cuántos números hay? 4 números, a este lado del 35 no tiene punto, así que acá nomás, 1, 2, 3, 4. 4 números, entonces desde este lado también contamos 4 números, 1, 2, 3, 4. Acá va a ir al punto y acá hay un espacio vacío, en los espacios vacíos siempre completar con 0. Acá como no hay nada, también completas con 0. Y listo, 0.0315 y todo esto sería la respuesta final, o sea la cantidad de cifras después del punto, es la cantidad de cifras que se cuenta siempre desde este lado, y ahí pones el punto. Fin. 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 Gracias.